Bienvenidos a Arte en Casa. Para los que no me conocéis, mi nombre es Tania y en este canal podrás ver muchísimas manualidades. En este caso voy a construir un cuadro vivo con suculentas. Y bueno, ahora te explico todos los materiales que necesitas y los pasos que debes seguir para construir el tuyo propio. Espero que te encante. Para los que ya me conocéis, no es nuevo que haga manualidades con suculentas y cactus. Simplemente me encantan. Esta semana he llevado a cabo un proyecto que llevaba tiempo pensando, un cuadro vivo. Para este mini jardín vertical necesitarás los siguientes materiales. Puede ser difícil encontrar un salazonador. Hasta este momento ni yo misma sabía lo que era, aunque en la tienda donde los compré había varias medidas. Si no los encuentras, puedes utilizar dos marcos gruesos iguales. El primer paso es forrar los salazonadores con tela de jardinería. Es el momento de hacer una distinción entre el que vamos a poner delante con las plantas y el que vamos a poner por detrás. Recortamos dos trozos de tela y forramos el que vamos a poner delante con las plantas poniendo la tela por debajo de la rejilla. En el caso de que sean marcos, en lugar de salazonadores, pondremos la tela por el interior del marco. Vamos doblando la tela en las esquinas y la vamos grapando a la madera para que quede lo más estirada posible. Cuando ya está, que esté todo bien grapado, cortamos la tela sobrante. Después forramos el salazonador que va a quedar por detrás. En este caso, grapamos la tela de jardinería por el exterior, por encima de la rejilla. Cortamos la tela sobrante. En el caso que sea un marco en lugar de un salazonador, hacemos lo mismo. Grapamos la tela por el borde del marco. Si te das cuenta, estamos haciendo algo similar a lo que hicimos en el proyecto de cómo hacer un jardín vertical con un palet, que te dejaré el vídeo al final de este, pero a escala mucho más pequeña. Ahora que ya tenemos los dos salazonadores o marcos forrados, cogemos el que vamos a poner por detrás y lo rellenamos de arena, sphagnum, carbón activado y finalmente tierra. Utilizamos todas estas capas porque vamos a poner las plantas en el interior del hogar. Las varias capas de sustrato utilizadas nos ayudan a eliminar el exceso de humedad de las plantas y evitar que las raíces se pudran. Las plantas suculentas no necesitan mucha humedad para vivir. El exceso de humedad o tener las raíces encharcadas puede matarlas rápidamente. El sphagnum y el carbón activado son buenos absorbentes de humedad. El sphagnum o esfagno lo puedes encontrar en los centros de jardinería. El carbón activado lo puedes encontrar en tiendas de animales, especialmente aquellas que venden peces. Son dos productos bastante caros, pero de gran rendimiento. Apretamos la tierra y seguimos llenando hasta lo máximo que podamos. Piensa que ambos marcos deben estar rellenos de sustrato para el buen crecimiento de las plantas. Lo que no rellenamos en este paso lo deberemos rellenar después a través de los agujeros para plantar las plantas. Eso ya lo veremos más adelante. Unimos los dos salazonadores con silicona. La silicona caliente quema muchísimo, así que cuidado cuando la utilizas. Por cierto, me he comprado esta nueva pistola. Va súper bien y estoy súper encantada con ella. Como ya te dije en el vídeo anterior de bolso redondo DIY, la silicona caliente va muy bien porque seca rápido y nos permite obtener resultados casi inmediatos. Pero su rapidez de secado también nos obliga a trabajar rápido. Si no tienes pistola de silicona, puedes utilizar un pegamento extra fuerte. Si vas a utilizar pegamento extra fuerte, te recomiendo que unas los dos salazonadores con sargentos hasta que se sequen completamente. Si no tienes sargentos, también puedes utilizar algún peso para que los dos marcos queden lo más unidos posible. Para asegurarnos de que esta unión será para siempre, podemos grapar los dos marcos. Si no quieres que se vean las tapas, puedes pintar la madera o taparla con un trozo de encaje. Ahora es el momento de colocar las plantas. Para ello, hacemos una cruz con el cúter, como hicimos en el vídeo de cómo hacer un jardín vertical con un palet. En este caso, tenemos que rajar tanto la rejilla como la tela de jardinería. Es mejor tener que rectificar ampliando el agujero que hacer un agujero demasiado grande. Introducimos las plantas en los agujeros. Vamos poniendo las plantas donde más nos gusten. Esta planta tiene muchas hojas secas. La compré la semana pasada, pero tenía muy poca tierra, así que le voy a dar una oportunidad de recuperarse. Con la ayuda de las pinzas, puedes eliminar las hojas secas de más difícil acceso. Es casi imposible no romper hojas al transplantar suculentas, pero la buena noticia es que estas enraizan con mucha facilidad, así que todas las hojas que se caen las reservo para luego plantarlas. Luego te lo enseño. Como ya te he comentado antes, los dos marcos tienen que estar completamente rellenos de tierra y sustrato, así que después de hacer los agujeros y antes de introducir las plantas, enrollamos una hoja de papel y empezamos a echar tierra. Con la ayuda de los dedos, vamos moviendo la tierra hacia todos los lados posibles, hasta que notemos que están bien rellenos de tierra. La hoja de papel enrollada va genial para rellenar de tierra sin manchar mucho. Quedan zonas donde aún se ve la rejilla. Y la tela de jardinería. Pero no por mucho tiempo. Vamos a cubrir todos los huecos con piedras blancas. Ya verás lo bonito que queda. Con la pistola de silicona, vamos pegando las piedras. Las piedras de diferentes tamaños son ideales para tapar todos los huecos. Si no tienes pistola de silicona, puedes utilizar otro pegamento que te recomienden. La pistola de silicona quema mucho, así que debemos poner especial atención de no quemarnos nosotros al poner las piedras, pero tampoco quemar las plantas. Hay que echar bastante silicona para fijar las piedras. Si notas que alguna piedra no acaba de pegarse, puedes echar un poco de silicona entre las piedras para fijarlas mejor. Se tarda un rato en pegar todas las piedras, pero el resultado es espectacular. Cuando ya esté todo bien pegado, podemos regar las plantas. Para regar, yo recomiendo colocar el cuadro en horizontal. Ahora sí que tenemos nuestro mini jardín vertical acabado. Puedes apoyar el cuadro vivo en un mueble o colgarlo en la pared. Eso sí, para regarlo, descuélgalo y deja que se seque completamente antes de volverlo a colgar, ya que si no, puede salir temo en la pared. Esto es lo que te comentaba de las hojas de las plantas suculentas. Cuando se caen, las puedes volver a plantar. Algunas se enraizan y otras no. Esta es una planta pequeña que ha salido de una de las hojas. Si te ha gustado el vídeo, ponlo en like. Y si quieres recibir todas mis novedades, suscríbete al canal. Si tienes cualquier sugerencia de algún vídeo que te gustaría que hiciera en este canal, déjame un comentario. Un beso enorme y nos vemos el miércoles que viene con un nuevo vídeo.